En la Sierra de Valparaíso, Zacatecas fue localizado un cementerio clandestino utilizado por un grupo criminal local que hasta el momento arroja 14 cuerpos. Los peritos continúan en el lugar, por lo que no se descarta que la cifra aumente. En la zona se ha desplegado un intenso operativo policíaco en la búsqueda de Bernardino N., alias El Gabacho, quien dirige este minicártel, que logró separarse de los grupos delictivos tradicionales y controla la región. El operativo militar y policíaco implementado en la región logró la detención de otro grupo criminal en Joaquín Amaro. A ellos se les decomisó armamento de alto impacto. Como respuesta a los operativos de inteligencia militar previos al hallazgo del cementerio clandestino, la Casa de Justicia de Valparaíso fue atacada el pasado miércoles, resultando dos soldados heridos. Uno de ellos falleció este jueves. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Injua.